Y ahora nos comunicamos con el doctor Eddie Valverde, cirujano gastrointestinal especialista en endoscopía, miembro de la unidad médica nicaragüense, para analizar el rebrote de la COVID-19 que sigue cobrando víctimas, mientras el Ministerio de Salud CAIA y las más altas autoridades del gobierno amenazan a los médicos y a los periodistas que promueven la prevención de la pandemia. Doctor, esta semana en los medios de comunicación independientes se han publicado reportes sobre un incremento considerable de las hospitalizaciones por la COVID-19. ¿Qué información tiene la unidad médica nicaragüense sobre esta situación? Antes de responderle la pregunta, nosotros estamos sumamente dolidos. Esta madrugada de sábado falleció una colega muy amada por nosotros, una persona que deja en la orfandad dos criaturas. Y esto es lo que provocan estos carnavales siniestros del régimen que personal nuestro, tenemos la mortalidad de personal médico y paramédico más alta de toda la región centroamericana, ya vamos arriba de los 140 fallecimientos. Y deja esto un vacío profundo en su familia, quedan gente en la orfandad. Y esto sigue siendo nuestro llamado. Muchas veces las personas no están conscientes de lo que está ocurriendo. Hay dos realidades, lo que pasa en las calles de Nicaragua y lo que ocurre dentro de las unidades de salud. Mientras en las unidades de salud hay personal que se juega la vida tratando de salvaguardar a decenas de nicaragüenses que ahora mismo están en los cuidados intensivos, están bajo intubación, con un pronóstico muy malo, con su familia angustiada. Hay otra cantidad de personas pues que no saben que esto está ocurriendo y continúan en una falsa normalidad, lo cual está conduciendo a un desastre sanitario para nuestro país. Esa persona que usted está describiendo estaba asignada a algún hospital, a algún centro de salud. Está hablando de una trabajadora en la salud. Sí, estaba hablando de una colega nuestra que trabajaba para instituciones del seguro social, que atendía pacientes asegurados y que pues siempre dio la cara con los rebrotes de COVID como en este caso. Y por eso nosotros como gremio médico que estamos en la primera línea y que nos ha tocado ver fallecer personas, que nos ha tocado arriesgar nuestra vida para tratar de salvar a otros. Creo que tenemos la credibilidad y la moral para decir que se necesitan en este momento políticas estatales de cuarentena nacional, políticas estatales para parar todas esas cantidades de actividades recreativas, actividades de ocio y aún actividades proselitistas que hace el régimen, que es el único que tiene, se ha dado el derecho, ¿verdad?, de poder hacerla, porque está conduciendo a una cantidad cada vez más grande de enfermos, a una cantidad cada vez más grande de personas hospitalizadas y el fallecimiento de gente, sobre todo en edades jóvenes. Ahora, las autoridades del Ministerio de Salud no han brindado ninguna información sobre este rebrote que se refleja en un incremento de hospitalizaciones en el hospital alemán, en Infoseca, en hospitales privados, en hospitales de los departamentos del país. A pesar de que los médicos que están ahí, trabajadores del sector público, conocen de esa información, ¿a qué responde este silencio de las autoridades? A una política oficial de mentira. Cuando se vive en dictadura, la narrativa oficialista está siempre ligada a los intereses de los gobernantes y no de los gobernados, en este caso no de la nación. En cualquier lugar del mundo civilizado, el gremio médico, tanto el que trabaja para el Estado como los médicos independientes, están en una sola línea, porque una epidemia, un desastre nacional como es el COVID-19, ni siquiera lo puede enfrentar solo el gobierno. Necesita de la sociedad civil, necesita del gremio médico, necesita de la iglesia, necesita de cualquier expresión de organización social. Sin embargo, en Nicaragua lo que ha existido es una política de negación, de persecución, de despido, a quienes simplemente hemos demandado que se adopten políticas de salud, que es obligación del Estado nicaragüense garantizarle al pueblo lo que se conoce como salud pública, protección a los trabajadores, vacunas. Por ejemplo, en el caso de nuestra colega fallecida, a pesar de estar en la primera línea de atención, porque su especialidad era de alto riesgo, no había recibido ni una dosis de vacunación. Nosotros hemos estado haciendo una encuesta, un sorbi, dentro de los médicos privados de los hospitales del Pacífico, de Nicaragua, principalmente de Managua, y el 90% no ha recibido ni una sola dosis de vacunación. ¿Cómo se espera enfrentar entonces este desastre epidemiológico si no se está protegiendo ni siquiera al personal médico? Este ocultamiento de información, este falseamiento de cifras, el mismo programa lo ha dicho, solo se reportan el 2% de los fallecimientos para el Ministerio de Salud. Trae consecuencias, no es una simple travesura. La primera consecuencia es que la gente, al no haberse liderado estatal, asume una conducta de irresponsabilidad. Esta información falsa que da el Estado trae consecuencias tenebrosas, porque la gente entonces piensa que ya lo del COVID pasó, que ya no hay ningún problema, y que puede seguir en su vida de jolgorio sin ningún cuidado. Esto conduce a mayores rebrotes. Lo segundo es que no se asignan recursos ni para la protección ni para el COVID-19. Vos ahora mismo que estás en Costa Rica te vas a dar cuenta que aún en los barrios, en los lugares más alejados, hay unidades de COVID. El sistema de salud ha destinado recursos extraordinarios para atender la pandemia. En Nicaragua más bien se le redujeron recursos al Ministerio de Salud del año 20 hacia el año 21 en el presupuesto nacional de la República. Estamos hablando de las mismas cifras del gobierno. Y en tercer lugar, el segundo desastre es que no se invierte en protección para el gremio médico. Conduce a una saturación, al fallecimiento de personas que pudiesen haberse salvado y que al final es una tragedia para la familia nicaragüense. Algunos pacientes están reclamando que no les están haciendo las pruebas de la COVID a pesar de que tienen los síntomas del virus. ¿Cómo se están administrando las pruebas y cuál debería ser el protocolo en los centros de salud y en los hospitales en relación a este derecho de la población? Carlos Fernando, la medicina de nuestro tiempo se basa en diagnóstico. Vos tenés que hacer diagnóstico para hacer tratamientos correctos. Si no haces diagnóstico, vas a hacer tratamiento incorrecto porque algunos pacientes que andan con problemas respiratorios y que no son COVID-19, lo vas a tratar como COVID-19. ¿Qué consecuencia trae esto? Que gastas los medicamentos innecesariamente en aquellas personas que no lo necesitan. Además de eso, los medicamentos tienen consecuencias adversas. Si has visto algún paciente, te das cuenta que toma colchicina, que toma citromicina, que toma ivermectina, que toma corticoide, una gran cantidad de fármacos que para algunas personas termina siendo desastroso. Hasta 1 o 2% de las muertes por COVID se deben a reacciones adversas a los fármacos. Y esto te conduce porque el médico está a ciega. Desgraciadamente, el Ministerio de Salud se fundamenta en criterios políticos, no en criterios técnicos. Salud domina como brazo político del Frente Sandinista toda la estructura administrativa del Ministerio de Salud. Por tanto, es quien decide al final a quién se le hace la prueba y quién no se le hace. O peor aún, el resultado de la prueba porque nosotros no tenemos manera de comprobar que lo que dice el Centro Nacional de Referencias sea correcto, sobre todo en un país que está coaptado hasta el último espacio. No quiero decir con esto que las pruebas del Centro Nacional no sean fidedignas, son altamente fidedignas. Tenemos un laboratorio muy capaz. El problema es que los resultados se distribuyen a discreción. La mayoría de pacientes que yo conozco se tomaron la prueba y nunca le dieron el resultado, ni positivo ni negativo. El Ministerio de Salud se ha negado a que los médicos independientes podamos hacer nuestras pruebas. En ningún otro país, excepto China, Rusia y Somalia, se ha hecho lo mismo que Nicaragua, que es ocultar las pruebas de diagnóstico. ¿Qué impacto está teniendo en el gremio médico, en la población en general, esta campaña de intimidación y amenazas que desde el gobierno se ha venido lanzando contra médicos o contra periodistas independientes a los que acusan de difundir noticias falsas por informar sobre la COVID-19 y por desarrollar una labor de prevención? Lógicamente que el terrorismo de Estado trae sus consecuencias en la autocensura. Recordemos que el régimen somete al pueblo nicaragüense mediante el asfixio económico. Si sos médico y te quitan tu capacidad de trabajar, por ejemplo, te despiden. Hay inclusive amenazas de suspender la licencia de ejercicio profesional. Los médicos nicaragüenses somos los peor pagados de todo el continente americano, aún por debajo de Haití. Eso significa que la mayoría de nosotros somos vulnerables al ahogamiento económico. Entonces el régimen pretende someternos en primer lugar por hambre. Esa es una realidad que debe saberlo el pueblo nicaragüense. En segundo lugar, porque para nadie es un secreto que aquí han habido desapariciones forzosas, han habido ataques de paramilitares a médicos y han habido también acusaciones oficiosas de la fiscalía, como por ejemplo cuando la Asociación Médica Nicaragüense demandó políticas de Estado para tratar el COVID-19, aparecieron médicos oficialistas demandando a estas personas. Todo esto, por supuesto, que tiene su efecto en que la gente se autocensure. Sin embargo, nosotros hemos decidido no ser cómplices del régimen. Nosotros vamos a seguir narrando los hechos, nosotros vamos a seguir llamando a la protección y vamos a seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es proteger la vida, el bien más valioso que el ser humano tiene, el hecho de que la señora Murillo en sus alocuciones nos ofenda, nos insulta. Nosotros le vamos a responder con veracidad, nosotros le vamos a responder con hechos. Nosotros queremos en este momento decirle al señor Ortega y a la señora Murillo que como funcionarios encargados del gobierno, aunque no sean legítimos, deberían de asistir a las unidades de salud porque aquí están pasando dos cosas. O ellos están orientando a falsear las estadísticas o sus funcionarios los están engañando, y están haciendo el ridículo cuando dan cifras que ni siquiera OMS o OPS está creyendo. Tú puedes ver los medios internacionales y dicen Nicaragua no tiene reporte de vacuna y cuando se ven, por ejemplo, las recomendaciones de viaje hacia Nicaragua, dice aunque en Nicaragua se reportan menos de 200 muertes, la información no es creíble. Por tanto, viaje bajo su propio riesgo. En otras palabras, el mundo democrático, el mundo civilizado, no cree absolutamente ninguna de estas patrañas de estadística. Ahora, ¿la unidad médica nicaragüense mantiene el servicio de información y de prevención? ¿De qué manera la gente puede informarse a través de los médicos que sí están dispuestos a brindar información y una labor de prevención? Sí, tenemos que decir que nuestras instalaciones fueron abandonadas, tuvimos que dejarla por el riesgo de allanamiento, por la represión, por la persecución, porque teníamos información de que se nos iban a montar acusaciones falsas, no sabemos hasta qué grado iba a llegar el régimen, de tal manera que en prevención de nuestro personal y de las personas que ahí dábamos consulta, pues decidimos dejar las instalaciones. Eso es fruto de la represión, cuando realmente lo único que nosotros hicimos en ese lugar fue atender a las víctimas de la represión y a aquellas personas, en el caso de COVID-19, que tenían alguna necesidad y no sentían la confianza de ir al sistema de salud. Nosotros en este momento hemos habilitado tres líneas de WhatsApp, que están por supuesto en el extranjero, porque no podemos hacerlo desde Nicaragua, donde no existe libertad de expresión, donde no existe seguridad para alguien que esté brindando información, y lo que hacemos es un monitoreo a distancia. Una de las ventajas que ha traído el COVID-19, si se puede llamar ventaja, es que ha disparado la atención médica a distancia, la videoconsulta, probablemente va a ser el futuro en la próxima década, pero ya despegó en este tiempo. De tal manera que nosotros podemos atender hasta el 80% de los enfermos de COVID-19 a distancia, darles recomendaciones, hacer un pequeño control epidemiológico, que es decirles, si usted tiene síntomas de COVID-19 en medida de una pandemia, aunque no tenga la prueba, debe de considerarse caso positivo, aísles en su casa, tomen medidas de seguridad para que no contagie a sus vecinos, a sus familiares, porque esto es lo que ayuda a reducir el impacto de la epidemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!